Vamos a ver este, que onda Youtube, vamos a ver este, los pinches iBits, iBits Me gusta mi pinche Monster porque las cajas vienen bien suaves, vamos a verlos Estos cuestan como 100 dólares pero los agarré en oferta, 87, bueno ni tanto verdad Pero pues algo es algo, así que vamos a abrirlos A ver por aquí viene, como se abre esto, ah tiene imán wey, a la verga wey que pedo que dice Ah tiene imán y taran aquí están los iBits, a ver que dice aquí, really sound matters No se que se refiere con eso pero a ver Órale, se cambian, esperemos que estén chingones, vamos a ver esto Ay wey, pa que vean eh, vamos a ver, no los he oído Ay cabrón se cayó en esas madres Vamos a ponerlas, estas están chías porque a veces te pierden que las traes en la mochila Y valió madre, que viene por acá, ah con estuchito y todo Se abre esta madre Mira Vamos a ver, que dice, Beats, Beats, hay Beats, hay Beats, hay Beats, Monster No compran piraterías eh, en Ebay Un compa se los compró de Franklin a 13 dólares pero son piratas Y les tengo que decir que la calidad del sonido no es igual gente O sea me prestaron los tour piratas y los tour originales y no, nada que ver eh Pues esto debe ser instrucciones, todo lo que viene atrás también son instrucciones Esto no se que es, a ver instrucciones Ahí están los modelos, a ver que más viene por acá Mamadas A ver, que sea esto Bueno, son todas las instrucciones en todos los idiomas, que no nos importa Venimos a ver aquí los Beats Vamos a sacarlos Oh shit Bueno, se caían estas madres, ya ni modo A ver Vamos a sacar los Beats para ver que tal se ven Y luego voy a subir uno oyéndolos eh A ver que pedo Si están chidas, si vale la pena Si se los recomiendo porque Está carito Monster eh Nomás que Pues se deben de oír bien de a huevo Y ahí están los Beats Hay Beats de Doctor Dre Esto que sea para subirle al volumen yo creo Beats, Beats, todo Beats Ahí está el unboxing Ya lo tienen gente Ahí está Y les recomiendo todo esto eh Porque aparte que tienen estilo Se oyen a toda madre eh Muchos les van a decir Ah que vos sé, que la chingada Pero esos que Esos Se oyen bien Se oyen bien la verdad Pero Nada como el estilo gente Así que Hasta el próximo unboxing ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!